Muy buenos días, saludos en nombre de Jesucristo a las diferentes familias y les invitamos a presentarnos en oración. Bondadoso Padre, Dios de misericordias, delante de ti me presento, pido misericordia, el perdón de mis pecados. Toda culpa, Padre, perdónala y escucha esta oración que leo a ti de gratitud porque nos das la dicha de un nuevo día. Gracias por tu cuidado, por el descanso, por las nuevas energías que nos regalas, por tu amor para cada uno. Suplico por cada familia, cada hogar se llene de tu amor, de tu misericordia divina y el que está sufriendo por enfermedad o por una tristeza. Lo que sea, Señor, que en su vida esté pasando, tú seas su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio. Invitamos tu presencia, acompañe a cada uno en los diferentes lugares y países. Allí esté tu cuidado y tu gracia salvadora. Pedimos por la dirección de la iglesia, bendice a tu siervo. Gracias por su trabajo, Dios mío. Síguelo usando para gloria de tu nombre y permite que en todos los planes y propósitos tenga la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice al concilio, a todos los que trabajan para que tu iglesia se mantenga limpia y pura. Dios mío, fortaleza del cielo, sabiduría que viene de ti, Padre. Necesitan cada uno y te rogamos, Señor, que todo integrante, todo director de país, todo evangelista, todo aquel que tiene a su cargo un departamento, un ministerio, con tal temor y concepto pueda caminar delante de ti, Señor, siendo bendición, llenando su copa de tu amor para poder también así compartir con el necesitado. Permite que este día todos los que van a su trabajo sean guardados, protegidos en las carreteras. Libra a los de accidente, Padre Santo, así en el campo, en la ciudad, en el negocio, en la fábrica, en construcciones peligrosas y trabajos donde corren peligros. Tus hijos, tu ángel los acompaña y los guarda y los proteja de todo el mal. Dios mío, misericordia, pedimos para el huérfano, la viuda, el pobre y el necesitado. Dios mío, el que necesita un techo, un trabajo, sus alimentos, que a ninguno le falte, Señor. Ten misericordia del que está en cárceles, en asilos, Señor, el que está en adicciones. Misericordia para esas almas cautivas, Señor, rompe las cadenas de opresión y puedan abrir sus ojos y darse cuenta que con tu ayuda pueden vencer. Ten misericordia de los que están en problemas con su matrimonio y permite, Padre Santo, que la oración de cada uno que sea elevada hasta tu trono llegue y halle respuesta conforme a tu infinita misericordia. Que la palabra que será compartida llene nuestra alma y nos aliente a ser mejores delante de ti. Pedimos por las congregaciones de este día. Masaya, Nicaragua, Dolphin, Señor, en tus manos están estas congregaciones, sus pastores, planes, propósitos, necesidades. Sean cubiertas por ti, Padre Santo, y cada uno lleno de fe y de esperanza testifique de tu amor y tu bondad. Quédate con nosotros. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos santificado, sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre y ya con mucho gusto compartimos esta hermosa alabanza. Bendito sea su santo nombre y ya con mucho gusto compartimos esta hermosa alabanza. Bendito sea su santo nombre y ya con mucho gusto compartimos esta hermosa alabanza. De la cual tan solo mal ha de salir Si tú quieres que tu boca se convierta en instrumento De honra solo así debe decir Usa mi boca, Señor, usa mi boca Para tu gloria, Señor, para tu gloria Usa mis labios, Señor, usa mis labios Y así eternamente tu nombre de alabar Si tienes algo bueno que contarme Si tienes bendición que compartir Te pido, por favor, abre tu boca Te pido, por favor, vuélvela a abrir Y no permitas que tu boca se convierta en una fuente De la cual tan solo mal ha de salir Si tú quieres que tu boca se convierta en instrumento De honra solo así debe decir Usa mi boca, Señor, usa mi boca Para tu gloria, Señor, para tu gloria Usa mis labios, Señor, usa mis labios Y así eternamente tu nombre de alabar Usa mi boca, Señor, usa mi boca Para tu gloria, Señor, para tu gloria Usa mis labios, Señor, usa mis labios Y así eternamente tu nombre de alabar Gloria a Dios Deseamos haya sido de su agrado Y ya compartimos el escrito de esta hermosa mañana Viernes, día de preparación, 28 de mayo La base bíblica, segunda de Corintios, el capítulo 2 Los versículos 15 y el 16 Y leemos en su bendita palabra Gloria a Dios, aleluya, alabado sea su santo nombre Porque para Dios somos buen olor De Cristo en los que se salvan Y en los que se pierden A esto ciertamente olor de muerte Para muerte y aquellos olor de vida Para vida y para estas cosas ¿Quién es suficiente? Que el Señor reciba la gloria De su bendita palabra compartida Y ya entonces compartimos el escrito De esta hermosa mañana Moscas muertas Las palabras de Eclesiastes 10.1 Son un refrán cuya enseñanza principal Es que importa evitar No solo los grandes pecados Sino también los más pequeños defectos Las vidas de los salvados Las vidas de los salvados para Dios Como un perfume de olor grato Segunda de Corintios 2.15 y 16 Sin embargo, de vez en cuando Aparecen esas moscas muertas Que corrompen ese aroma de santidad La impaciencia La irritabilidad La pereza La torpeza La grosería El espíritu de burla o crítica Entre otras Son pequeñas acciones Que generan el buen testimonio Y empañan el carácter de Cristo En el creyente Ante un Dios Santo Que quiere vernos sin mancha Ni arruga Los pequeños defectos Deben ser combatidos Y erradicados Es necesario examinar nuestra vida A la luz de la palabra de Dios Para descubrir Esas moscas Que perjudican nuestra reputación Y pervierten nuestra influencia Sobre los demás Pero no solo debemos Descubrirlas Sino quitarlas Efesios 4.31 Viviendo cerca de Jesús Aprenderemos de su humildad Y mansedumbre Para que toda nuestra vida Emita el perfume de su presencia Escrito por Eludiel González Colemos el camello Sin olvidarnos del mosquito Que el Señor nos bendiga Y que sea Él Quien nos ayude A poder tener Esa sabiduría Esa fortaleza Y esa inteligencia Para que esas cosas Que dan mal olor Como dice el proverbio Al mejor perfume Que pueda ser desarraigada De la vida de cada hijo de Dios Luchemos por ser mejores Que bueno es que aprendamos A deshacernos De esas cosas feas Que no se esperan De un santificado Ese espíritu de burla Que muchas veces Fácil Podemos caer en ellos Sin saber Si estamos dañando A la persona Que a veces Le llamamos Un sobrenombre O nos reímos De algo que le pasó O de algún Peor todavía Un defecto físico Y que nos estemos burlando Tenemos que aprender A respetar Y a enseñar También a nuestros pequeños A que respeten Y no debemos Burlarnos de nadie Porque hay cosas Que no se deben hacer Y que no lucen bien En un santificado En un hijo de Dios Dios en su bondad Y misericordia Nos ayude Para ser sabios Y entendidos Y como dijera su palabra Que nos orienta Que nos hace ver Cómo debemos caminar Como los santificados De Dios que somos Porque dice la palabra Porque para Dios Somos buen olor De Cristo En los que se salvan Y en los que se pierden A estos ciertamente Olor de muerte Para muerte Y aquellos Olor de vida Para vida Y para estas cosas ¿Quién es suficiente? Nos hace la pregunta Si somos mal olor Porque aquel no tiene A Cristo Y no se lleva Con una vida Bien vivida Le molesta Tanta pureza Que dicen a veces Hay tanta santidad O tanta Exageras No, no me gusta Estar a tu lado Bueno, qué pena Pero por eso No tenemos que afligirnos Tenemos que afligirnos Cuando nos dicen Tú siendo cristiano Estás haciendo estas cosas O esas pequeñas cosas Porque dice las pequeñas zorras Cuánto daño hace Cuántas viñas destruyen Por pequeñitas que sean Son malas Así mismo Las malas acciones Como dice el pensamiento Cuidemos Dice de el camello Pero también De esa pajita Que creemos Que no hace mucho daño Pero si somos hijos de Dios No luce bien Ni honran El nombre de Cristo Todo lo deshonesto Como ya lo dice Lo que no es de buen nombre Hay que desarraigarlo De nuestra vida Nuestra vida Debe ser siempre Un olor grato Ante la presencia de Dios Que no Tengamos que ir Todos los días De nuestra vida Señor Perdóname Porque ofendí a mi hermano O a mi hermana Perdóname Dios mío Por la broma Tan pesada Que le hice O por esta acción Que hice Que no es correcta Ni agradable Delante de ti Dios mío Que Dios nos ayude Y claro Que es mejor Pedir perdón Pero bueno Fuera No tener No tener Que pedir perdón Por malas acciones Que como hijos de Dios Que somos Y que nos aconseja Su palabra Como debemos caminar Que le podamos Honrar Así de esa manera Que a él Le agrada En santidad En santidad Y en justicia Delante de él Todos los días Nuestro Nos enseña La palabra De Dios Así es que Procuremos Y como dice La palabra De Dios Estar en su amor En su gracia Él nos aconseja Él nos aconseja Ninguna palabra Torque salga De vuestra boca Sino la que sea Buena para edificación Para que dé gracia A los oyentes Y sobre todo No contristéis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Estáis sellados Para el día De la redención Dios tenga Misericordia De nosotros Y toda amargura Enojo Ira Y voces Y maldicencia Sean quitadas De vosotros Y toda malicia Nos aconseja Ante sed Los unos con los otros Benignos Misericordiosos Perdonándoos Los unos a los otros Como también Dios Os perdonó En Cristo Esas virtudes Como hijos de Dios Tenemos que procurarlas Perseguirlas Si por eso Eres inacepto No te preocupes Porque tú sabes Nosotros sabemos Que nuestra mirada Está puesta en Cristo Y luchamos Por alcanzar La perfección No la hemos alcanzado Pero ahí estamos En la lucha No hagamos Cosas indebidas Que no se espera De un hijo de Dios Solamente Para quedar bien Con alguien Porque ellos Están acostumbrados A vivir En esa antigua vida De pecado Pero tú Y yo Santificados por Dios Tenemos que hacer La diferencia Que nuestras palabras Nuestros actos Testifiquen Por nosotros Que en todo Honremos Y glorifiquemos El santo nombre De nuestro Señor Que Dios nos ayude Y de todo Él reciba La gloria Y ya Despedimos En oración Que el bendito Amor de Dios La gracia Y la paz De Cristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es Nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Hasta mañana Su hermana Y amiga Rosa Hernández Desea a cada uno Un feliz Y bendecido día Con Jesús Y también Que cumplan Con el año bíblico Para este día Que lo encontramos En Salmo El capítulo 6 Hasta el capítulo 8 Dios les bendiga